2.000 y pico Bien, ayer en la cárcel lo único que hacíamos todo el día era esto, jugar a las cartas 40 duros más 40 duros voy Ahí están los del tío Esto es lo cualquiera, señores ¿Está bien? Carta Dos Voy a lo que se siente cuando se tiene libertad No hay palabras para explicarlo Estás a gusto ahora, ¿no? Te verás ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Lo de siempre, ¿qué coño quieres que haga? Pues la droga se está poniendo fatal Cada día hay más competencia Ah, eso no va conmigo Señores, mil pesetas Tengo buenos padrinos Yo voy, yo voy Veo ¿Qué pasa? Yo no he ido Ni resto Mino 16 milímetros Saca 400 Saca Dos Tres Y cuatro ¿Qué llevas? Cuarenta y una Cuarenta y una ganas Hijo de la puta ¡Tos muertos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias.